Hola mis amigos, soy Carlos León, más conocido como el Patrón Remix y hoy me encuentro con mis amigos de Long Island Latino Magazine TV Hoy estoy acá para invitarlos para que este próximo domingo 7 de agosto nos acompañen en el décimo festival Día del Salvadoreño Americano acá en Hempsey, un festival 100% salvadoreño pero no solo para los salvadoreños, sino para toda la comunidad en general esperamos verlos por ahí, habrán comidas típicas, juegos, rifas y una cantidad de artistas nacionales como internacionales ya saben, este próximo domingo 7 de agosto a partir de las 12 del mediodía en el town de Hempsey, nos vemos